Compañeros ponentes, familiares, amigos y a todos los interesados en la historia, muchas gracias por vuestra asistencia. Quisiera agradecer igualmente al Ayuntamiento de Daimiel y al Museo Comarcal y en especial a su director Diego Clemente, su invitación a participar en estas jornadas que llegan ya por su séptima edición. Bien, este año 2022 se conmemoran los 40 años de la aprobación del Estatuto de Castilla-La Mancha, prácticamente la única comunidad de nueva denominación en el mapa autonómico de España. Para celebrar tan notable acontecimiento, las dos únicas actividades que la Junta de Comunidades ha previsto para Daimiel han sido una exposición itinerante de paneles para que tengamos constancia del progreso logrado y una actividad juvenil, el pasado fin de semana denominada Esquerón. Sinceramente, me parece una programación muy pobre, por eso, con su permiso, me arrogo el atrevimiento de incluir mi contribución personal a la celebración de estos 40 años de autonomía, con una ponencia que abordará la génesis y evolución de la bandera de La Mancha. ¿Pero qué es La Mancha? Sin ir más lejos, es la comarca natural más grande de España, a la cual se la conoce por el tipismo de los molinos de viento que dominan su horizonte. Precisamente la horizontalidad, los viñedos y la ausencia de elevaciones marcará su geografía, casi tanto como sus malogrados humedales y su sol. Ese sol que derrita a los manchegos y a los viajeros que atraviesan la llanura de una tierra considerada de paso, que sin embargo, guarda atractivos culinarios muy estimados, como es el cordero o el queso manchego. Pero, por encima de todo, está la figura que nos hizo un hueco en la historia del mundo, que es Don Quijote de La Mancha, sin olvidar a su escudero, Sancho Panza, con el que supuestamente es más fácil que nos identifiquemos por nuestro apego a la tierra, más allá de cualquier otra consideración económica, política o social. No voy a hablar en esta ocasión de nuestra austeridad secular ni de las reivindicaciones políticas que los manchegos ya conocieron en un momento germinal en los albores de la Primera República Española y que conocerán nuevos episodios bastante desconocidos, siguiendo el camino trazado por otras alternativas políticas, como los partidos de clase o los nacionalismos, que no tenían cabida en el corrupto régimen de la restauración, haciendo bandera del mancheguismo político, caso de desconocidas personalidades como Francisco Rivas Moreno. Pretendo introducirles en el regionalismo, entendido no como un movimiento político, sino como un movimiento cultural y artístico que buscaba reivindicar la historia, la intelectualidad, la riqueza y el futuro de los españoles que vivían fuera de su ciudad, concretamente en Madrid, convertida en el núcleo absoluto de la centralizada política de la restauración y que obligaba a los españoles a trasladarse allí, al foro, para realizar todo tipo de papeleos que en ocasiones resultaban bastante complejos. Precisamente con la finalidad de facilitar los trámites administrativos, sirviendo de apoyo a los manchegos que viajaban a la capital, pero también para favorecer la cultura y la formación académica y artística de la colonia manchega de Madrid, estos emigrantes comenzaron a plantearse seriamente la posibilidad de asociarse. La celebración del tercer centenario del Quijote en 1905 dio el impulso definitivo para invitar, en marzo de 1906, a todos los naturales de las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo, residentes en Madrid, a asistir al centro gallego para la creación del centro regional manchego. El último vocal que aparece en la lista es Pedro Cejudo, que es un comerciante daimileño, porque la implicación de los daimileños en este centro regional manchego será muy importante. A los dos meses de crearse, pues el tesorero, que es el contador, en este caso Daniel Bascuñana Charfore, será cesado y expulsado del centro regional manchego y será precisamente el paisano Pedro Cejudo el que le sustituirá. De inmediato, esta Junta aprueba una serie de viajes informativos o propagandísticos, como los llamaban entonces a la mancha, precisamente para dar a conocer este proyecto regionalista y conseguir apoyo económico y social en su andadura, a la vez que animaban a la creación de centros locales. El día 6 de agosto de 1906, concertaron los miembros del centro regional manchego con el ayuntamiento de Daimiel la cesión del Teatro Ayala, para dar un mítin regionalista. Este mítin generó gran expectación en la localidad. Incluso se creó una junta local dirigida por Álvaro Pintado Maján, que contaba entre sus directivos con el conocido sacerdote Tiburcio Roig de la Hermosa. El mítin, como se esperaba, fue un éxito total, con el teatro lleno hasta la bandera, con participación incluso de la banda de música. En la clausura del acto se presentó una bandera, que en lugar de quedar en posesión del centro regional manchego, se quedó en Daimiel. No se movió. Para conocer la primera imagen de la bandera deben transcurrir siete años, hasta 1913 en concreto, que tenemos la primera imagen de la bandera. Y de un modo indirecto, ya que es una composición carnavalesca de temática cervantina. En la composición, a la izquierda de la imagen, se observa en blanco y negro la bandera manchega. En el centro se observa el escudo de Daimiel, porque Daimiel no tenía bandera, lo cual es un punto importante. Y a la derecha, aunque se ve muy oscura, se encuentra la bandera de España. Es un documento significativo, porque es la primera prueba visual que tenemos de la bandera de la mancha, pero es todavía insuficiente para hacernos una idea de cómo era. Lo cierto es que desconocemos casi por completo cómo era esta bandera, pero como no se movió de Daimiel, y de eso estoy seguro, lo que les animo es que busquen en el fondo de algún viejo baúl, porque es posible que sin saberlo se encuentren con esta bandera. Porque, insisto, no se movió de Daimiel. Gracias al estudio realizado por el profesor Francisco Fuster Ruiz hace 40 años, y que ha sido la base de este trabajo de investigación, conocemos sus colores. También sabemos que cuando se presentó esta bandera, el presidente del Centro Regional Manchego, que era de Membrilla, Antonio Rodero, puso una corbata con la bandera de España para que no quedase duda de la españolidad de la mancha. En realidad, la bandera diseñada por la Junta Local de Daimiel, dirigida por Álvaro Maján, usó un criterio estrictamente geográfico, nada histórico, para crear de la nada, porque no había nada, una enseña que identificara a los manchegos. Tomó un mapa político de las provincias manchegas y atribuyó un color a cada una. El diseño quedó rematado con las manos de las daimileñas. Como nos ilustraba en jornadas anteriores, mi amigo, el historiador Jesús Sánchez Mantero, la enmerada labor de las costureras y bordadoras daimileñas en la confección de esta bandera quedaría reflejado con el bordado de los escudos de las capitales de las provincias manchegas, consiguiendo con ello darle mayor lustre a esta enseña manchega. Llegados a este punto, pediría la colaboración de Diego, porque seguro que quieren ver la bandera manchega. Si no te importa, Diego. Quería agradecer la colaboración del equipo humano de Adversia, la COVEL, dirigido por Juan Enrique Alcázar y atendido por Alberto García Consuegra, Rocío González Moino y José Jiménez de los Gananes, auxiliado por mi mujer, por Marta Mirofruz, que han ido confeccionando y creando esta bandera que se la ofrecemos a todos ustedes. Gracias. Como puede, es aproximadamente la escala, es una escala menor que la parece la foto, pero la bandera quedaría tal como la ven. Y por supuesto, con la corbata de la bandera española. Aparece Toledo, el escudo de Cuenca, Albacete y Ciudad Real. Esta bandera se quedó en la Iniel, como espero que se quede esta bandera también. El mancheguismo, a pesar de los altibajos que contó durante durante estos tiempos, hacia 1918, vivía una etapa de efervescencia. Esta etapa de plenitud fue aprovechada por el abogado, también de Aimeleño, por supuesto, Francisco Hernández Borondo, que fundó la revista Ecos de la Mancha y también una institución asociada al centro regional manchego llamada la Juventud Central Manchega. En esta imagen aparecen las profesoras de la Escuela Normal de Maestras de Albacete entregando la bandera que confeccionaron ellas al centro regional manchego. En el extremo derecho aparece una imagen del abogado daimeleño Francisco Hernández Borondo y en el extremo izquierdo de la imagen, sonriendo, aparece el gran inventor manchego Mónico Sánchez. ¿Por qué se creó esta bandera? Bueno, en 1919 un grupo de alumnas de la Escuela Normal de Maestras de Albacete realizó un viaje a Madrid visitando el centro regional manchego y quedaron tan impresionadas que prometieron tejer y bordar una bandera y para ello tomaron como base la única bandera que había que era la bandera de Daimiel pero con una ligera variación que fue sustituir los escudos provinciales por el escudo de la monarquía alfonsina. De este modo quedaba confeccionada la única bandera del centro que desaparecerá con la dictadura de Primo de Rivera para surgir en la Segunda República de un modo muy particular. Durante la dictadura de Primo de Rivera todos los centros regionales centro gallego casa de Asturias centro valenciano casa de Andalucía se cerraron debido pues a las directrices de la dictadura. Llegamos a la Segunda República ni que decir tiene que la mancha ha dado grandes bellezas no solamente Sara Montiel no solamente nuestra concejala de cultura Lourdes Rodríguez de Guzmán sino que antes que ella había otras grandes bellezas manchegas como es el caso de Emelina Carreño natural de Alcázar de San Juan que fue elegida Miss España en 1931 pero fue presentada no por el centro regional manchego que no existía entonces sino por un paisano suyo llamado Emilio Moreno que tenía un comercio en Madrid y que estaba casado con una de Emelina el éxito de Emelina fue total ya que dobló en voto a la segunda Miss que resultó elegida como quedó elegida Miss España tuvo que ir al certamen de Miss Europa a París y se le hizo un se le hizo un acto de despedida pero como el centro regional manchego no existía ni tenía medios se debió realizar en la casa de Andalucía entonces a partir de estos momentos precisamente con esta anécdota tan curiosa se vuelve vuelve a resurgir el centro regional manchego en Madrid de hecho la familia de Emelina se trasladará a Madrid y su padre que era camarero se pondrá a trabajar en el centro regional manchego hasta la llegada de la guerra civil de la bandera de la bandera de la mancha sin embargo ni una sola mención en la documentación a la que hemos accedido durante la guerra civil deja de existir la casa de la mancha y no resurge hasta 1945 cuando ya el centro regional manchego cambia de nombre y comienza a llamarse casa de la mancha un poco al hilo de todos de todos los centros de emigrantes que se van creando principalmente en torno a Madrid y también para eliminar cualquier significación política que tuviera tener la palabra regionalista con la llegada de la democracia y el famoso café para todos se crea el estado de las autonomías en España donde surge Castilla la Mancha siendo una prácticamente la única comunidad autónoma de nueva fundación ya que todas las demás tenían un trasfondo histórico más o menos consensuado y sin embargo no es el caso de Castilla la Mancha que se llamó Castilla la Nueva en el franquismo aunque era una entidad puramente decorativa además la inclusión de Albacete dio algunos problemas aunque no tantos como la inclusión de Guadalajara que aún hoy pues cuesta mantener integrada en Castilla la Mancha en cualquier caso durante la transición durante la época preautonómica y luego más tarde con uno de los presidentes autonómicos más longevos lo que se trata de crear es una conciencia regional y para crear esa conciencia regional se apela a la simbología y se apega al pasado común y se apega y se reivindica aquello que nos pueda unir más que aquello que nos pueda separar y entonces echamos mano de la simbología y echamos mano de la historia los estudios vesilológicos es decir los estudios de las banderas señalan tres factores inenudibles ninguno de ellos considerado por los daimileños que crearon la bandera de la Mancha uno es el color rojo carmesí que alude al pendón de Castilla otro es el color blanco por la preeminencia de las órdenes militares de San Juan Calatrava y Santiago en la zona de la Mancha y el último el castillo como elemento y como símbolo asociado a Castilla a partir de aquí se dan todas las combinaciones que ustedes quieran unos presentan proyectos con las banderas en diagonal con las banderas en forma de vagas en formas horizontales en cualquier caso no se ponen de acuerdo no hay manera de que se pongan de acuerdo los políticos y por ejemplo un hecho muy curioso es que en el ayuntamiento de Albacete pues precisamente los concejales del partido comunista son los primeros que izan la bandera de Castilla la Mancha cuando esa bandera no está aprobada aunque es un proyecto que se va a aprobar pero no será el presentado en el año 79 que es cuando se aprueba sino un proyecto anterior realizado por el helaldista Manchejo José Maldonado Cocat precisamente a petición de la Diputación Provincial de Ciudad Real él considera que debe ser que la bandera debe ser un estatuto un perdón un rectángulo dividido verticalmente en dos cuadrados iguales el primero junto al mástil de rojo carmesí con un castillo de oro mazonado de sable y aclarado de azul y el segundo blanco realmente les estoy leyendo un extracto del artículo quinto del estatuto de autonomía de Castilla la Mancha en el cual se definen los símbolos de la región que van a ser la bandera van a ser el escudo y va a ser el himno la bandera tuvo muchos problemas para su génesis por eso si observan el escudo de Castilla la Mancha prácticamente será la bandera con una corona es súper sencillo cuando lo normal en misilología y en heráldica es justamente al revés que primero sea el escudo y luego la bandera algo parecido a lo que ocurrió en Daimiel en las navidades de 1980 se aprobó la enseña que conocemos dando lugar a una explosión de la vesilología de la búsqueda de banderas en Daimiel esta iniciativa la lideró el concejal de cultura entonces Juan Vidal Gagó que se encuentra por aquí con nosotros y consiguió que por fin Daimiel tuviera una bandera bastante similar por otro lado a la de Castilla la Mancha sin embargo ni en uno ni en otro caso se aludió a la enseña de la Mancha que se encuentra aquí a mi derecha y que si acaso por rigor histórico pues deberían haber apuntado y haber hecho mención pero nadie la consideró llegado a este punto y para finalizar pues dos conclusiones la primera que les hago llegar es la importancia cada vez mayor de los símbolos para la colectividad a pesar del peso que en nuestros días está tomando la individualidad y en segundo lugar interrogarles por la atraída y llevada apatía manchega ahogada de pesimismo que subordina cualquier artismo de modernidad a la supervivencia vital les invito a dejar de buscar excusas en las instituciones los ayuntamientos la junta las diputaciones y que tomen la iniciativa como ya hicieron nuestros paisanos con la primera y única bandera de la mancha y que celebren con alborozo estos primeros años de comunidad autónoma muchas gracias aplausos aplausos